Yo creo que todos los argentinos hemos disfrutado lo que fue el triunfo de Argentina 2 a 1, un triunfo agónico, pero por lo menos pasamos la primera ronda y ya estamos en octavo de final Pero bueno, yo no puedo hablar en una editorial de lo que pasa en el fútbol y tengo que volver a la realidad a lo que uno tiene que analizar todos los días con respecto a la situación en que se encuentra el país Y hay dos cosas puntuales que me voy a referir esta mañana Una es al tema del dólar El dólar se mantiene ahí en 27.76 Eso va a generar a lo mejor una mayor tranquilidad y a lo mejor empezar a moverse un poco más también todo lo que sea la venta o operatoria que se realiza en materia comercial Tal vez también, a ver, vuelvan a restituirse los créditos hipotecarios Aunque, a ver, con este movimiento del dólar los créditos hipotecarios por supuesto están totalmente despreciados por la gente porque, bueno, se ajusta una tasa uva esa tasa va variando notoriamente y se vuelve imposible porque, bueno, los precios del dólar va por el ascensor y el precio del sueldo va por la escalera Entonces, si usted llega allá arriba y todavía no empezó a subir al primer piso Pero, aparte de eso me parece que el gobierno está utilizando el mundial para algunas otras cosas y ojo, a mantenerse con los ojos abiertos porque en un momento se decía que la reforma de la ley laboral se iba a tirar ahora es decir, en la época del mundial que las reestructuraciones y el achicamiento que tiene que hacer por disposición del FMI la iban a hacer ahora cuando la Argentina estuviera jugando al fútbol y el argentino ya, a ver, de por sí tiene esa pasión por el fútbol más que por cualquier otro deporte como lo tienen en otros países a lo mejor por otro deporte pero aquí en la Argentina es por el fútbol y yo a veces analizo todo eso y pienso que, a ver, hay una serie de cuestiones que hay que ver a dónde van porque, por ejemplo ayer, mientras uno disfrutaba del partido ¿qué pasó? echaban a 350 empleados de Telam es decir, achicaban la planta una planta, a ver, que cuando se fue el anterior gobierno era de 470 y pico y que la llevaron a casi 900 este nuevo gobierno y que entraron gente que a veces algunos decían que no estaban capacitados para estar en Telam, ¿dónde es? a ver, es el foco de información más importante del país la agencia de noticias más importante bueno, ahora echaron 350 personas es decir, cuando a ver uno analiza y está distraído las cosas empiezan a pasar así que hay que tener cuidado hay que entrar a ver hay que entrar a prestar atención en las cosas que se pueden llegar a hacer cuando la Argentina siga avanzando porque, a ver ahora ya pasaste la primera fase y ya el argentino está pensando a ver en pelear la final aunque a usted le parezca mentira pero es cierto porque uno se ilusiona cuando ve que a ver en un partido que luego lo vamos a a charlar con Sebastián lo más probable y vamos a pasar imágenes uno pensaba a ver y estaba convencido a ver de que se tenía que ganar de entrada y terminó a ver siendo en un momento un empate donde la Argentina quedaba afuera y después ese gol antagónico de rojo que le da la posibilidad a Argentina de poder pasar esta primera fase eso a uno lo motiva alusiones bueno volvió la suerte volvió la lo que a uno a veces dice también que existe en el fútbol porque partidos son partidos y por ahí algunos partidos se te da y otros no se te da pero el partido que juega la gente es el partido que juega Argentina pero no en el fútbol en la situación de Argentina y el fútbol como todo acontecimiento pasa es decir no es una cuestión donde uno dice a ver acá me quedo y esto va a ser toda la vida y el mundial va a estar todo el año y yo voy a estar olvidado de todo lo que está pasando de la gente que se queda sin trabajo de la gente que a ver que está en inferioridad de condiciones económicas como para hacer cualquier cosa porque no le dan los números de un 61% de gente que ya hoy no llega a fin de mes esas son las nuevas encuestas que se hacen de una cantidad increíble de personas algunos profesionales mire el otro día me enteré que un profesor universitario cobra la mayoría 11.000 pesos es decir que está por debajo de la línea de pobreza que dicen que hoy es 19.820 pesos entonces fíjese es un profesor universitario está bien usted me va a decir bueno pero tiene otra changa hace alguna otra cosa si, si, bueno pero a ver es un sueldo tiene que ir a enseñar algo tan importante en esto para generar nuevos profesionales por 11.000 pesos ese es el problema no importa lo otro es decir en que se la puede rebuscar uno porque entonces estamos a ver esperando que todo el mundo se tenga que rebuscar de alguna manera porque a ver su actividad que estudió y hizo todo para hacerlo no le da un profesional estamos hablando no estamos hablando a ver de un empleado cualquiera que se puede reemplazar un profesional de la educación que enseña y hace aprender a los otros para que los otros después puedan tener su futuro y poder a lo mejor enseñar a otros también entonces eso es terrible y esta es la situación de la Argentina este es el partido que la Argentina tiene que ganar este es el partido y que lo juega el gobierno nacional y que lo tiene que tomar conciencia yo ya decía con respecto a ver a este paro de la CGT a este paro que en varios años no se ha hecho un paro tan contundente como fue el paro del lunes y por qué porque la gente está desconforme con las medidas económicas está desconforme de cómo está la situación económica entonces ahí me parece que hay que apuntar y ese partido es mucho más importante que el partido de Argentina que todos queremos que gane por supuesto y que todos ayer a ver cuando se hizo un gol saltamos de la silla donde estábamos sentados para gritarlo pero el otro partido yo creo que es más importante es el partido de la vida es el partido de la familia es el partido de cómo se vive dentro de mi país y eso parece que es ese partido quiero ganar y lo quiero ganar en serio exactamente nueve horas